Las comisiones del Senado de la República que analizan la aprobación de la Guardia Nacional elaboraron un nuevo proyecto de dictamen que recorta varias disposiciones y condiciones que ya se habían contemplado en la minuta aprobada por los diputados en enero pasado y además regresa la colaboración explícita de las Fuerzas Armadas como había pedido López Obrador. El nuevo proyecto, que comenzará a discutirse hoy mismo en sesiones de comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos, elimina los plazos que se habían marcado para crear dos de tres leyes complementarias que los diputados habían incluido para garantizar su correcto funcionamiento. Incluso, una de estas leyes de plano desapareció del texto modificado. A su vez, elimina la adscripción de la Guardia Nacional a la dependencia del ramo de seguridad, es decir, a la Secretaría de Seguridad, como habían contemplado en la Cámara Baja, así como la dirección explícitamente civil de la misma. También se suprimió el enunciado que los diputados habían incluido en el que se obligaba a la Guardia a actuar en perspectiva de género y que tenía que colaborar con las entidades. Se mantiene la creación de una junta de jefes de la Guardia compuesta por integrantes de los ramos de defensa, marina, es decir, militares, y seguridad, el área civil. Todo ello, además del reclutamiento, formación y entrenamiento a cargo del ejército. Y el fuero militar para el tema de faltas a la disciplina militar que cometan integrantes de la nueva fuerza. En la justificación del proyecto de dictamen se aclara, además, que el mando operativo de la Guardia Nacional será militar, pero que el carácter de la misma es civil. El documento sostiene que se tomaron en cuenta las críticas vertidas en las audiencias públicas realizadas la semana pasada, así como el marco internacional que limita la participación de las Fuerzas Armadas. No obstante, defiende que la creación de la Guardia Nacional no viola esas disposiciones y, al contrario, contribuirá en la desmilitarización. El planteamiento de un mando militar en la parte operativa y con carácter civil es, sin duda, una transformación radical del esquema que se ha venido presentando en los últimos años. Con la reforma aquí propuesta, la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional implica un estricto sentido de desmilitarización paulatina en el sistema de seguridad pública a medida que vayan alcanzando los objetivos trazados. Es decir, no implica una continuidad de la estrategia utilizada hasta estos días", señala el proyecto. Por cierto, en el proyecto no se advierte ninguna de las modificaciones que organizaciones civiles del colectivo Seguridad Sin Guerra y legisladores de oposición habían presentado en una propuesta alterna. A continuación se detallan algunas de las principales modificaciones de este nuevo proyecto de dictamen que podría ser aprobado por mayoría simple en comisiones, pero que a nivel del Pleno requiere de una mayoría calificada para ser aceptado, es decir, de al menos dos terceras partes de los legisladores. Número 1. Se suprime la adscripción y dirección civil en el artículo 21 constitucional. En la minuta aprobada por los diputados, se establecía que la Guardia Nacional estaría adscrita a la dependencia del ramo de seguridad que actualmente es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Literalmente se expresaba así, la ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad. En este nuevo proyecto se suprime el enunciado de esa adscripción. De igual forma, se elimina la frase dirección civil del enunciado, la federación contará con una institución policial de carácter y dirección civil. El proyecto justifica que con esto se fortalece el carácter civil de la nueva fuerza. ¿Y la dirección? De acuerdo con el proyecto, esta deberá definirse en una ley complementaria. Esta es la nueva redacción propuesta por el proyecto. Se abren comillas. La ley determinará la estructura orgánica de dirección de la Guardia Nacional, la que tendrá una junta de jefes de Estado mayor compuesta por integrantes de los ramos de seguridad, defensa nacional y marina. Es decir, será dirigida por militares. 2. Se suprime la colaboración con entidades en el artículo 21 constitucional. En la minuta aprobada por los diputados se estableció otro cambio al artículo 21 para que quedara sentado la posibilidad de la Guardia Nacional de colaborar con los Estados en el cumplimiento de sus objetivos. Este enunciado fue eliminado en el nuevo proyecto. Estados, rásquense como puedan. 3. Fuera la perspectiva de género en el artículo 21 constitucional. Los diputados habían aprobado en el artículo 21 esta condición. Se abren comillas. Los elementos de la Guardia se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones. Ahora, en el proyecto se suprime la parte de perspectiva de género, por lo que el párrafo finaliza el enunciado en el respeto a los derechos humanos. 4. Fuera dos de tres leyes complementarias, el artículo primero transitorio y el 73 constitucional. El dictamen aprobado por los diputados establecía en el artículo primero transitorio la creación de tres leyes complementarias. La ley de la Guardia Nacional en un plazo de 90 días una vez aprobada la reforma. Y las leyes de uso legítimo de la fuerza y de registro de detenciones en un plazo de 120 días. Pero en el proyecto del Senado se eliminan los plazos para crear las últimas dos leyes mencionadas y, de hecho, solo se hace referencia al plazo de 90 días para la ley de la Guardia. En tanto, en el artículo 73 constitucional, donde se establecía textualmente la facultad del Congreso para expedir las tres leyes referidas, se modificó para señalar que el Congreso tendrá facultades para expedir leyes sobre la nueva norma y sobre el uso legítimo de la fuerza, pero sin el plazo que incluía el transitorio. Cabe señalar que la creación de la Ley del Registro de Detenidos era una de las principales innovaciones que habían apoyado los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, Tatiana Cloutier la consideraba un paso importante para transparentar la información sobre personas detenidas y reducir el riesgo de desapariciones forzadas. Esto desapareció. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas había celebrado que por fin se fijara un plazo para expedir una ley sobre el legítimo uso de la fuerza, un pendiente que tiene México desde hace varios años, pues tampoco aparecerá. Uno de los reclamos vertidos casi de forma inmediata sobre el dictamen de la Guardia aprobado por los diputados vino del propio Andrés Manuel López Obrador. Él se quejó de que en el texto se había suprimido el aval al apoyo militar mientras se acababa de conformar la Guardia, es decir, que los militares siguieran en las calles. El proyecto de dictamen recoge dicho reclamo y añade un cuarto artículo transitorio que textualmente señala. De manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada Permanente seguirá prestando su colaboración para la seguridad pública. Cabe señalar que uno de los principales reclamos de especialistas y de las organizaciones civiles agrupadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra durante las audiencias de la Guardia era el hecho de que no se establecían plazos claros para dicha colaboración militar. Ese artículo transitorio es la Ley de Seguridad Interior 2.0, que la Corte ya dijo que no era constitucional, reclamaba Alfredo Lecona representante de este colectivo. Es decir, que los senadores se someten al capricho de López Obrador, que la Guardia Nacional será militar, formada por militares, operada por militares, entrenada por militares, que los militares no tienen responsabilidad en ningún acto que se cometa de desaparición forzada, de todo este tipo de cosas que señalaba la ONU, porque no existen leyes que les impidan que lo hagan. Esto es lo que borraron del dictamen. Esta es la Guardia Nacional. Esta es la militarización de México. Lo mismo que hemos padecido 12 años y que ahora disfrazaron con el nombre de Guardia Militar, Guardia Nacional, pero es la misma cosa y el que no lo quiera ver es porque está ciego. Claro, por supuesto, van a seguir aplaudiendo las focas que esto está bien y que se necesita la Guardia Nacional. Deberían decir de manera correcta se necesita a los militares disfrazados de Guardia Nacional para que dejaran cuando menos de ser tan hipócritas. ¡Gracias!